Muy buenas tardes, saludos Edouen para todos ustedes, saludos íberos. Estamos en la iglesia de La Blanca, que le llaman, en el pueblo de Ruidera. Ruidera, ¿correcto? Bueno, es extraordinario toda la información, vamos, es una barbaridad. Aquí tendría que estar a lo mejor tres o cuatro días recorriendo cada rinconcito porque es increíble la cantidad de información que hay. Bueno, vamos a ir al tema. Este es el pueblo, el origen de población que da nombre a toda la zona, que es las lagunas de Ruidera. Y esta es la iglesia de la Virgen de La Blanca, que le llaman. Fíjense ustedes, porque aquí hay una reproducción pequeñita, aparte está la de la iglesia, pero me voy a quedar con esta porque es suficiente para entender todo lo que transmite. Ahí está la imagen, además, muy, bueno, pues dentro de lo que hay, bastante simpática, vamos a decir, bastante agradable, para no utilizar la P. Y tiene un fondo azul muy bonito. Ya lamentablemente están puestos con el rojo. El niño tiene el libro. Y, bueno, lo que queremos decirle es que ella es, lógicamente, maestatu con el niño. Y miren, como ya hicimos un... hice un vídeo hace poco sobre las palabras vigor y virgo, pues ahora vamos a dejarlo muy claro lo que significa Virgen de La Blanca. Realmente no es Virgen de La Blanca. Virgen de La Blanca, originalmente es Virgen de la raza blanca, ¿verdad? Porque no tiene sentido etimológico, ni, ¿cómo decir, sintáctico? No, morfológico más bien, decir de la blanca, ¿no? Es como si alguien dice Virgen de la negra, o Virgen de la azul, o Virgen de la verde, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? No tiene mucho sentido. Entonces ahí hubo un momento en que le quitaron la palabra raza. ¿Se dan cuenta? Ahí falta la palabra raza. ¿Y por qué? Porque Virgen sería algo muy semejante a Virgo. Ya dije que Virgo quiere decir la puesta en marcha de Dios, ¿no? Virgo, Virgo, vi es camino, ese es movimiento, y R es la puesta en marcha del camino. Es decir, es la misma felación, es cuando Maestatu hizo la primera extracción del semen, y eso fue el Virgo, el inicio del camino de Dios, y lógicamente la gente que ha salido de esa acción, del camino, de poner en movimiento, somos nosotros, es la gente, es la Yen, como dice Alexander Lazar, la Yen Ver, la Yen Vir, por eso somos Virgo, tenemos vigor, tenemos vigor. No somos como los payos que se tiran a tomar el sol. Nosotros tenemos que estar siempre en movimiento, en actividad, en creatividad, en acción. Por lo tanto, ahí está muy claro. Virgen es la que puso el movimiento del gen de la gente, luego salió la gente de ella, por supuesto, más claro el agua, somos sus descendientes, y de la blanca, de la raza blanca, ahí falta la palabra raza, así de claro y de castellano. Señoras y señores, no hay que darle más vueltas. Y esa es una imagen, pues bueno, muy agradable, muy coquetona, vamos a decir, que nos puede dar, en estos momentos que estamos, una imagen bastante agradable de nuestra maestatu con el chiquitín, con el chico, con el machito, machito, macho, macho es una palabra sagrada, macho quiere decir hijo de María, macho, salido de María, macho, salido de María. Muchas gracias, me despido por ahora de ustedes. Hoy ya no voy a poder ir en más sitios, ya se está poniendo el sol, así que ya prácticamente hemos cubierto el día. Y pues me voy con un día muy satisfecho, este 13 de septiembre del año 2024. Y aquí vemos, porque dentro ya la han puesto la paloma encima, y aquí tiene la imagen de la Virgen, está en ese vitral, y aquí no sé si se verá, pero ahí está la paloma. Esto es cuando ya han llegado los del huevo, y han puesto aquí la paloma. Y la paloma ya es la de la paz, es la del Cristo con la cruz, es la del que todo lo perdona, así que todo el mundo puede estar haciendo barbaridades todo el día o toda la semana, que luego cuando llega el domingo va allí, pide perdón, se arrodilla, y por arte de virli birloque, se lo perdonan. Y eso no es así, saben ustedes que eso no es así. Y aquí hay que ser 24 horas al día, hijo de Dios, hijo de María, hijo de descendiente de Dios Todopoderoso, y por lo tanto serles fieles, obedientes, y seguir el camino que ellos nos han enseñado. Muchas gracias, feliz resto de día. Sorionac, Agur.